El presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Laroviedo, nos mencionó que el día de hoy tenía planeado una activación física con las señoritas concursantes a nuestra belleza San Luis Potosí, pero que les cancelaron. Asimismo, mencionó que cómo era posible que un evento de Río Verde se vaya a dar en un lugar de Ciudad Fernández. No la hubo, desafortunadamente es muy lamentable lo que pasó. Nosotros el día de ayer tomamos acuerdos con la que estaba a cargo precisamente de este certamen, sacamos un calendario de actividades, todo muy bien ayer por la tarde, y yo quiero decirle a los ciudadanos del municipio de Río Verde, del municipio de Ciudad Fernández, que el evento lo convoca, si bien es cierto, el municipio de Río Verde, pero todas las actividades, la estancia de ellas está aquí en Ciudad Fernández. El evento va a ser en Ciudad Fernández porque el hotel está ubicado en Ciudad Fernández, pero también queremos decirles, que no habíamos sido invitados hasta el día de hoy, que nos llega un oficio ya muy tarde, en donde se nos está invitando, y ahí mencionan que el hotel sede es en Río Verde, y pues bueno, hay una confusión porque está en Ciudad Fernández. Por primera vez nosotros nos damos cuenta de que este evento nunca se había cobrado, y ahora van a cobrar. Es muy lamentable que nosotros hayamos hecho una agenda de trabajo desde el día de ayer, para hoy, 7 de la mañana de 7 a 9, activación física de ellas, de las señoritas aquí en la presidencia. El día de mañana, por la noche, ellas iban a cortar el listón de la feria del refugio. Mañana teníamos una actividad de ir a la comunidad de La Mezclita, y luego a los invernaderos de Ciudad Fernández, y el viernes teníamos una comida ofrecida para ellas, del gobierno de Ciudad Fernández. Íbamos a ir al aeropuerto, por la señorita Nuestra Belleza México, al aeropuerto, el viernes a las 11 de la mañana, y llevarla nuevamente el sábado, y a su acompañante llevarla a Aguascalientes, porque es el siguiente certamen en el este estado. Nos dicen a las 11 de la noche, que recibieron una llamada del secretario de Turismo, diciendo que no se moviera el calendario de actividades que tenían, que porque iban muy retrasadas. Pero sabemos que no es por ahí. Yo había hablado con el presidente municipal de Río Verde, invitándolo a que viniera, pues, al evento de nuestra feria, y que iban a estar estas señoritas ahí. Quedé de confirmarle posteriormente el horario, y ya cuando le llamé la segunda vez, se me hizo muy raro lo que me contestó. Oye, pero a esto que me estás invitando, ni siquiera está enterado en la Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una representante y fue la que nos agendó. Llaman y dicen, se cancela todo. Es muy lamentable, porque ni tan siquiera nos han mandado un oficio para decirnos que van a tener un evento en nuestro municipio, del gobierno de Río Verde, y el que viene de San Luis está equivocado. Así es que, discúlpenos, ciudadanos de Río Verde, de Ciudad Fernández. Nuestro gobierno fue a ponerse a las órdenes para poder colaborar y participar. Pero tal parece que esto lo ven como una cuestión política, y nosotros queremos decirle a ustedes, ciudadanos, que nosotros participamos, y participaremos en todas las acciones que competan nuestro municipio. Nos han faltado al respeto, y eso no es correcto para los ciudadanos de nuestro municipio. Yo no puedo ir a hacer un evento institucional a otro municipio sin tan siquiera enterar al presidente municipal de ese lugar. A nosotros no nos enteraron, y pues bueno, no por eso vamos a quedarnos nosotros con las manos cruzadas. El respeto se da, pero si hoy no nos lo tienen, tampoco vamos a ir a... Que pudiéramos hacerlo, de ir a cancelar ese evento por la falta de permiso. Porque ese hotel no tiene permiso tampoco del municipio. Pero no es la idea. Van a cobrar. Nunca se había hecho. Yo no sé si lo hagan por negocio, por recuperación de gastos, o solamente que sea selectivo de que algunas personas pudieran ir. Nosotros, en el afán de respeto de los ciudadanos de nuestro municipio, que a mí me pusieron y me nombraron para defender los intereses del mismo, y que se le respetara a Ciudad Fernández, no iremos a ese evento. A donde no nos invitan, no tenemos por qué ir. Pero también, que quede claro, que el municipio de Ciudad Fernández se une a los ciudadanos de Río Verde. No tenemos la culpa a los ciudadanos, sino a veces los que estamos representando, o algunas de las veces, los asesores que nos orientan mal. Gracias.